Continuamos mirando gráficos. Miramos al gráfico antes de ir con las llamadas de nuestros oyentes, que por cierto creo que los teléfonos están que echan chispas, pero antes yo quería preguntarle por el yen y sobre todo por una cosa que, no sé si se acuerda usted, lo hemos hablado en muchas ocasiones este mismo verano, hablábamos de las hipotecas de muchos españoles referenciadas al yen. ¿Qué está pasando con esas hipotecas? Bueno, pues no gran cosa. Y es que después de todo el jaleo financiero que se ha producido en torno al terremoto de Japón, esperábamos que quizás la moneda se desplazara con mucho más recorrido y sin embargo está prácticamente igual. Tuvo el euro una caída fortísima y muy rápida en dos o tres sesiones, desde la zona 115 hasta los 106,5 y se ha recuperado prácticamente en el mismo tiempo. Es decir, que prácticamente está igual. Ahora, lo probable es que todavía el euro continúe un poquito revalorizándose con respecto al yen hasta la zona 117, 116,75, 117 figuras. Lo que solemos comentar, es una divisa tremendamente bajista el euro contra el yen en el tiempo. Eso significa que si nos endeudamos en yenes, nuestra moneda de deuda va a aumentar su valor, con lo cual nuestra deuda también va a aumentar su valor. No hay que estar dentro de las hipotecas en el yen, pero en el corto plazo sí es probable que el euro suba un poquito con respecto al yen, el yen se deprecia ligeramente y bueno, dé un respiro de aquí a unas semanas. Muy bien. Bueno, pues vamos ya ahora sí con nuestros oyentes, con sus dudas y consultas. Comenzamos en Madrid con Bonifacio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Pues mire, yo quería preguntar, vamos, quería preguntar. Yo es que quería entrar en varios valores, entre ellos MAFRE, y entonces quería saber a qué precios. Tenía MAFRE, tenía GAMESA, y vamos a ver... MAFRE y GAMESA, ah, y SOLARIA. Venga, vamos con esos tres que... Entonces quería consultar al desperto a ver qué él me decía, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Lo más importante, los precios que él me dijera. Venga, de acuerdo, gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bueno, entiendo que tenemos liquidez y queremos tomar posiciones. En ninguno de los tres. Quizás uno que sí se podría intentar tocar dentro del altísimo riesgo que hemos venido advirtiendo durante estos meses es GAMESA. Todavía tiene recorrido. Está en la zona 7,30, 7,31 para ser exactos. Durante estos días muy probablemente llegará hasta los 7,58, 7,60. Ahí es donde tendrá una primera parada. En el tiempo es lógico que todavía tenga un poquito más de recorrido alcista. Pero si comparamos este valor con otro de los que ha citado, SOLARIA hay que tener especial cuidado. También advertíamos la semana pasada que SOLARIA es de esos valores que cuando se acelera tiene tremendo peligro porque llama a los especuladores a comprar en bloque y los giros en este valor son tremendamente peligrosos. Bueno, pues ha llegado a tocar durante estas semanas unos máximos en los 2,45, que es su mayor resistencia. Vale, hoy la sesión de hoy cerraba en 2,44. Es un cierre además muy estético, muy bonito, porque justo es en máximos de la sesión. Eso indica que quizás quiera marcar por encima de la zona 2,45, 2,50 que decimos que está la resistencia. Aún así el peligro es máximo y hay que tener especial precaución con SOLARIA. En el caso de MAFRE, bueno, está bien. Lo que pasa es que ya ha llegado a ese nivel alcista que marcábamos la semana pasada y es que esa zona 2,75 es de resistencia muy importante. Si él entra a comprador, tiene que tener en cuenta que justo por encima de esa zona 2,75 están los 2,84 y esos 2,84 también son muy fuertes, con lo cual no merece la pena arriesgarse compradores en valores que ahora mismo no tienen especial recorrido alcista, como es el caso también de MAFRE. Perfecto. Bueno, pues yo creo que queda más que claro. Bueno, tenemos muchas llamadas, pero también tenemos consultas que nos llegan a través de Facebook. José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos? Nos llegan consultas a través de Facebook. Elisa aseguró que está preparando una cosa que tenemos pendiente cada vez que viene Don Alberto Iturralde para que vea que no se nos olvida, pero lo vamos a dejar de todas maneras para el final. Por eso he de darle un poco más de intriga. Mientras tanto, Fran Rodríguez, dice Don Alberto, dice que tiene ahora mismo plusvalías por valor de 300 eurillos, según pone él aquí, en Ferrovial. ¿Aguanta o se va? Pues a ver... Vamos a echar un vistazo a las Ferroviales. Ahí se nos abre el gráfico, porque estos días también hablábamos bien de ellas. Y bueno, pues las tenemos en 8,91. Vale, se puede seguir dentro, pero hay un problema, y es que el stop está cerquita y, bueno, seguramente en la zona 8,60 está, concretamente, donde está la horizontal que figura en el gráfico. Y seguramente esos 8,60 ya le harán perder sus 300 eurillos. De manera que, bueno, podemos buscar una alternativa. Si él está en el muy corto plazo, con esas plusvalías, lo que puede intentar es ceñir, más ese stop, probablemente hasta los mínimos de la sesión del viernes, justo en los 8,80. Si él ve que marca por debajo, amarra el beneficio que le quede y a otro valor. Bueno, pues, claro y conciso. Vamos a Barcelona. Víctor, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Díganos. Mire, yo quería entrar en ENCE o WELLING, a ver si ustedes ven que tiene recorrido. Muchas gracias. Muy bien, gracias, buenas tardes. Hablaba usted de valores directores del mercado, que las subidas tienen que marchar de su mano. Estamos con títulos más pequeños. WELLING y ENCE, ¿le recomendamos entrar en alguno de los dos o ninguno, como decía antes? No, tiene un problema. ENCE ha hecho una subida interesante. Y es que es un valor que hemos comentado muchas veces, que está en el largo plazo tremendamente lateral. Pero siempre repetimos esa especie de cantinela con ENCE, que es que la parte inferior de ese movimiento lateral es justo el 2,25, donde en el momento en el que la vemos, podemos intentar compras para, justo en la zona 2,65, realizar esas ventas, llegado el caso. Bueno, pues ENCE ahora está en el 2,60 y subiendo. Cerraba también en una zona, bueno, muy cercana a máximos de la sesión. Y, bueno, pues durante estas sesiones se dirigirá a esos 2,65 donde está la resistencia, con lo cual estamos ya tarde para plantearnos compras. En el caso de WELLING, sucede algo similar, porque fíjate cómo también, durante la sesión de hoy le han girado con tremenda violencia a la baja. Y es que desde los 10,33, donde ha marcado máximos, ha llegado a caer hasta la zona 9,60. Estamos hablando de un 7% durante la sesión. Bueno, pues está peligrosa, pero sí es cierto que si el oyente las vuelve a ver en la zona 9,60, donde han hecho hoy mínimo, ahí sí que se puede plantear una compra para una escaramuza de un 3 o un 4%, pero no mucho más. Muy bien. Bueno, vamos con más llamadas. Creo que tenemos aquí, tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier de Valladolid. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Díganos. Primero, felicidades por el programa. Gracias. Quería comentar a ver a qué precio se podría entrar en Natra, pues no las tengo, pero... ¿En Natra? Sí. Sé que más o menos es que es bajista, pero a ver si se podría intentar cogerla, poner en un soporte, y a lo mejor en 2,20 o así, pues venderlas. Muy bien, pues vamos a ver. Vale. Vamos a ver, Javier. Gracias, buenas tardes. Bueno, y es el día de la liquidez, por lo que veo. Sí, y sobre todo también estamos hablando de los precios un poquito alternativos, de los precios pequeños. Y en el caso de Natra, pues sí, como él bien dice, es muy bajista. Se está viendo además aquí qué tremenda trayectoria desde el año 2007 ha desarrollado la baja desde los 10,60 hasta los 1,90, donde cerraba hoy. Estamos hablando de un 80% de caída. En valores así no hay que estar, pero, pero, si queremos aún así intentar algo, en el caso de Natra es la zona 1,70, 1,68, y con más miedo que otra cosa, porque es un precio tremendamente bajista, y bueno, pues yo le sugeriría que lo evitara dentro de lo posible, pero si tenemos que estar, hay que esperar esa zona 1,68. De acuerdo, perfecto. Vamos de nuevo a Facebook. José Luis Vidal, no sé, ¿qué novedades tenemos? No sé si me das ya, no sé, esa sorpresa que tenías por ahí o no. O me haces esperar todavía. Eres un figura, eres el figura. Elisa me iba a entender con la mirada nada más. Pues la cosa va de figuras, desde luego. Javier Fuentes Izquierdo, nuestro figura la semana pasada porque era amigo en Facebook. Don Alberto le dice si le recomienda algún valor para entrar en CFDs. Le daría igual el mercado. Y mientras tanto, si no está analizado Santander, las tenemos a 8,78. Y ya que hablábamos de figuras, decía, desde luego, si hay alguno que lo consideran también un figura, ingeniero financiero, esa Florentino Pérez. Y preguntan por ACS. Muy bien, son muchas cosas. Vamos a tocar un índice. Está hablando de, nuestro oyente nos decía, algún mercado da lo mismo, un valor o para CFDs, cualquier mercado. Vamos a tocar un índice y no un valor directamente. Vamos a tocar al DAX, etcétera, porque durante estos días muy probablemente todavía quiera rebotar un poquito más después de la gran caída que había tenido la semana pasada. Y es que, bueno, pues es un futuro, podríamos especular con él en CFDs, que desde la zona 6.955, en los que cotiza justo ahora mismo, se va a quedar muy probablemente dirigida hasta la zona 7.055, 7.060. Fíjate, en esta zona 7.060 es donde tiene su resistencia más importante y lo más probable es que lo vayamos visitando durante estas sesiones. Que él quiere buscar una zona de soporte para entrar porque no está especialmente lejano ese objetivo alcista. Bueno, pues lo podemos hacer si nos recorta el DAX, etcétera, hasta los 6.895. En esa zona tenemos el primer soporte, ahí entraríamos compradores con CFDs y con objetivo alcista 7.055. En el caso del BSCH, que era otra de las cuestiones, pues está complicado porque la semana pasada decíamos que llegaría hasta esa zona 8.70 para a partir de ahí frenar la subida. Nos lo ha hecho y ahora lo probable es que vuelva de nuevo, desde los 8.55 en los que está, a hacer un poquito más de rebote hasta esos 8.70 de nuevo y ahí volver a frenar. Eso se corresponde un poquito también con los 10.860 que comentábamos en el IBEX y ese 2% también en Telefónica, pero no mucho más. En principio el BSCH no es ahora mismo un valor que sea especialmente interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a actualizar todas las informaciones que tenemos y después volvemos con más gráficos, con más análisis y respondiendo a todas sus dudas y consultas. No dejen de llamar.